No te miento que me dolió tu partida Nunca pensé que tanto más faltaría La soledad de mí se hizo amiga Ay ya, no estás en mi vida No quiero llorar pero no me contengo No veo herida y hay dolor por dentro La llama del amor la ha apagado el viento Toca la puerta, abro y era el despecho Y dime esos truquitos para olvidarte Una pregunta como es que le hace Que no puedo y me ahogo en un mar de recuerdos Y dime esos truquitos para olvidarte Una pregunta como es que le hace Que no puedo y me ahogo en un mar de recuerdos Y mejor me quedo solo Mejor me quedo solo Para que fingir que no me está doliendo Si en realidad yo me estoy muriendo Y mejor me quedo solo Mejor me quedo solo Para que fingir que no me está doliendo Si en realidad yo me estoy muriendo Usted dañó todos los planes que tenía Mis sentimientos empacó cuando salía ¿Dónde quedó el amor que tanto prometía? Sin ti prefiero la muerte antes que la vida No es truco de magia y desapareciste Mi reputación usted cogió de chiste Respóndeme que fue lo que te hice Porque a mi corazón así tú le mentiste Dime esos truquitos para olvidarte Una pregunta como es que le hace Que no puedo y me ahogo en un mar de recuerdos Y dime esos truquitos para olvidarte Una pregunta como es que le hace Que no puedo y me ahogo en un mar de recuerdos Y mejor me quedo solo Mejor me quedo solo Para que fingir que no me está doliendo Si en realidad yo me estoy muriendo Y mejor me quedo solo Mejor me quedo solo Para que fingir que no me está doliendo Si en realidad yo me estoy muriendo Y para que buscar a otra persona Si sé que la dejaría Para que tratar de olvidarte Si sé que no lo lograría F-Music, 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 Total Conexion Produciendo J-Press El de la B, el de la B, el chico del corazón de diamante ¡Lui Chau! Comenzando de la voz Vamo' al B Los MK, los MK Te hice el bochón Y él sin el yeyo Yo soy el bro Kevin Brown El Firi Pity White Con esta llegamos a Dubái El de la ve, el de la ve